¿Olvidaste tu usuario? En la pantalla de ingreso, da clic en Olvidaste tu usuario. Aparecerá una ventana en donde deberás digitar tu número de cédula o pasaporte, seguido de la clave de tu tarjeta de débito. De inmediato aparecerá un mensaje, el cual indica que tu usuario ha sido enviado a tu correo o número celular registrados. Digita tu usuario y contraseña y accede dando clic en Ingresar. ¡Listo! Así de rápido puedes continuar y realizar todas tus transacciones. Banco Pichincha. En confianza.